¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hola Les quería dar personalmente la bienvenida a este video tan especial ¿Por qué digo especial? Porque van a conocer las dos caras de Guido Guevara La primera es la que todos quieren Y la segunda es su verdadera cara Su lado oscuro ¿Y quién te dijo que no tengo miedo? ¿Y quién te dijo que ya te olvidé? El frío es frío y duele cuando no tienes abril No quiero despertarme a la mañana y encontrarme solo Hago lo que puedo Puedo un poco más Vivo, lucha, sueño y vuelo Cada día más Cada día más Hago lo que puedo Puedo un poco más Vivo, lucha, sueño y vuelo Cada día más Cada día más Quiero despertarme a la mañana y encontrarme solo No, mi amor, no quiero que veas esto No Quiero saber de una vez por todas Qué joraca quiere con Guevara y tal perejil La gran pregunta de todos es seguramente ¿Quién soy yo? ¿Verdad? Y la pregunta más importante es ¿Por qué me ensañé con Guevara? Una persona tan buena Un buen amigo Un santo Ah, Clara Tengo que comunicarle que este mediodía Cuando dio el sí Usted arruinó su vida definitivamente Tomá, Sandro No, no, no Carla, yo ya tomé demasiado Disfruta de la rí Carla, tendríamos que ir a tu casa Yo te acompaño ¿Qué te pasa? ¿Por qué lloras? Carla, Carla, ¿por qué lloras? Mi vida es una mierda, Sandra Nadie me quiere Todos piensan que soy una tarada Y es verdad No, no, no te hagas fabadas, Carla Yo no pienso que sos ninguna tarada Sí, soy una tarada Mamita, las cosas que me pasan a mí ¿Querés que te doy un ejemplo? Me la madre de Valentín Mi primo Terrible Terrible Que la homofamiliar Y él Me deja Por una rubia insipia Que tiene menos onda que un renglón Que lo deja Y se va a vivir a España Y se casa ¿Entendés lo que te quiero hacer? Está bien Carla, pero tranquilizá Pero Néstor No puede ser Nadie me tome en serio Ahora, Rey Sí ¿Te das cuenta, Rey? Sí Que me maltrata Que me trata mal ¿Qué? ¿Te pega? No, no, no No me pega Me maltrata, Sandro Me maltrata En vez de ver una película Y me llama a mí Y esto Es de toda la vida ¿Cómo? Esto fue así siempre Porque mi hermano también me trata mal Y mi mamá, mi papá Aunque no me lo digan También piensan que sos de mí Que soy una tarada Carla, yo pienso que no sos ninguna tarada Y me parece que Que además Tenés todo ¿Qué tengo? Sos muy linda Por empezar Y para acabar también soy linda Los demás piensan que yo soy una gata Y la mina es una estúpida Y encima nunca tuve un amigo malo Bueno, pero viste como es Que dicen que la amistad Entre el hombre y la mujer Es muy difícil Y conmigo más Y conmigo no se puede hablar de nada No Si yo miro tres novelas Miro programas de chismes Y encima Escucho F.M. Encima Y soy una bruta No, no No, Carla Para mí no sos bruta Mirá, para tranquilizarte Vamos a hacer un Así Un juego Nombrame El festival de cine Más importante El mar del plato Claro Te tendría que haber dicho Del mundo Borra No, no Dejá Fue una pregunta Media contrapa No te pongas a llorar Carla Tranquilizate Nombrame tres Escritores argentinos Borges Bien ¿Ves? ¿Ves? Ve, opte Faltan dos José Naroski El del diario Sí Bueno Está muy bien ¿Te falta uno? Carla Carla, Carla Carla, por favor No llores más Carlita Carla Carla Comportate ¿Pero para qué? Van a llamar al médico No, 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 que ya estoy mejor Tranquilo Está todo Luisa, vos estarás mejor Pero a mí me está matando a susto Vos no te das cuenta Pero yo estoy al borde del surmenage ¿Del qué? Valentín, no hay tiempo ahora Para explicaciones baladíes ¿Sabes qué hago ahora? Lo llamo al cardiólogo Y a otra cosa mariposa No, no, no No lo llames ahora Por favor Me voy a enojar Si vos lo llamás Yo el lunes voy a consultorio Y listo ¿Me lo prometés? Me lo prometo Sí, sí, sí Y vos, Valentín ¿Por qué no te curies? Está delante tu madre, querido No, papá Hay que hacer ponerme los lompas Nada más estaba acostado ¿Qué es mi vestido? Claro, es un olor raro, eh ¿Sabés que yo también Lo estaba sintiendo? Me parece Yo también lo sentía Y no es el que vos usás, Luisa No ¿Qué? Ay, Juan ¿Qué querés? ¿A qué voy a tener olor? Si estuve con Griselda toda la tarde ¿A qué voy a tener olor? Ah ¿A ver el perfume? Sí, se me quedó un pregna Ponete contento Mejor tener ese olor a perfume Y no el olor ese corporal Que tenían muchos en el gimnasio Los abandonados del desodorante Como decía la propaganda Bueno ¿Quién quiere un tecito? Yo... Luisa Quilurso Vos te quedás en la gama Y no te movés de ahí ¿Está claro? Carla No llores Escuchame un cachito Yo me tengo que ir Porque se me hace Tarde Y todo tiene que trabajar Anda, todo se aburren de mí Está tranquila Siempre me pasa lo mismo No, no, no No, no, no Carla No, no, no Yo... Lo que pasa es que Si no llego tarde al trabajo Pero yo te voy a llamar ¡Todo me hice lo mismo! ¡Te voy a llamar! ¡Te voy a llamar! ¡No me importa! ¡No me llames! Carla, por favor Yo te voy a llamar Al mediodía A las 12 en punto Mañana Quédate tranquila Ahora, por favor Vamos Que yo te acompaño a tu casa No, no quiero acá ¿Sola? ¿Acá? Me quedo acá, Sandro Mañana te llamo Y ahora sí La pregunta del millón ¿Quién soy yo? Este es mi pasaporte Por si no alcanzan a leer bien Dice Bruno Guevara No puede ser Qué sorpresa, ¿no? Obviamente si tengo ese apellido Quiere decir que mi padre tenía el mismo Guevara Ramón Guevara ¿Qué es esto, mi amor? Explícame Ramón Guevara era una persona excepcional Un buen tipo Pero por sobre todas las cosas Un buen padre Que tuvo la desgracia De traer a este mundo Nueve años antes que a mí A otro hijo Con su primera esposa Y le pusieron por nombre Guido Mi amor Entonces este hombre es tu hermano Medio hermano O sea, Clarita Que usted y yo Somos parte de la familia Qué casualidad, ¿no es cierto? Pero seguramente usted quiere saber más cosas Sobre su suegro Ramón Guevara Y lamentablemente no lo va a poder conocer Porque él murió hace 16 años Cuatro meses Y tres días Aquí tengo Su certificado de defunción ¿Qué hiciste, mi amor? ¿Qué hiciste? El pasado que se fue Lo que queda es el presente Para poder estar